Hola, hoy día vamos a preparar un crocante de manzana, también dicho crumble, mucha gente lo conoce como crumble, pero su traducción perfecta es un crocante de manzanas. Primero que nada voy a poner una lata en el horno para que se caliente, porque este molde refractario donde lo vamos a poner tiene que ir sobre una superficie de metal que está bien caliente, como siempre les digo yo no de la lata porque las rejillas del horno es palito hueco, palito hueco y si ponemos lo que vamos a preparar encima de una superficie bastante caliente va a ser mucho mejor. Entonces voy a poner mi horno en 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados con una lata adentro. Una vez que hemos precalentado el horno vamos a seguir con nuestro crocante. Acá tengo dos kilos de manzana delicia que las he picado chiquititas, no las he hecho en lámina ni nada porque me resulta mejor así. Entonces a esto le vamos a poner así, le vamos a poner de las dos tazas de azúcar rubia, le vamos a poner una y una la voy a guardar acá para poner encima del crocante. Vamos a ponerle dos cucharaditas de canela en polvo. Luego tenemos acá una cucharadita de pimienta de chapas o all spice que le da un sabor increíble. Se llama pimienta de chapas o all spice, así como la colonia que se usaba de hombres. Y de clavo de olor solamente le vamos a poner un cuartito de cucharadita porque si no es demasiado fuerte y invade. Y acá le vamos a poner dos cucharadas de maicenas. Una y dos. Con la mano vamos a amasar bien las manzanas y una vez que ya tenemos todas nuestras manzanas, ya que hemos hecho toda esta mezcla con las manos, lo vamos a poner en nuestro molde enmantequillado. Ven a donde va a ir las manzanas. Las vamos a poner acá parejitas. Siempre les recomiendo que la manzana esté bien picadita para que a la hora que entre al horno se cree abajo como que un juguito de las manzanas con todo el azúcar, con todo lo que hemos puesto y encima vamos a ponerle su crocante que es muy bueno. Una vez que ya tenemos nuestras manzanas ahí puestas, vamos a poner acá una taza y media de harina integral que le va muy bien al crocante o crámosle de manzana porque lo hace más como que con textura. De ahí le ponemos media taza de avena, la avena simple que todos ustedes toman me desayuno, una taza de azúcar de la que medimos al comienzo que eran dos, una fue adentro de la manzana y una la ponemos acá. Y de ahí le ponemos 200 gramos de mantequilla sin sal o margarina y vamos a amasarlo así nomás como, no lo quiero como si fuese una galleta, sino vamos a amasarlo como si fuese avena, que esté grande, ¿no? Esto va a hacer que tenga textura nuestro crocante. Entonces todo se hace con las manos, no necesitamos batidora, no necesitamos mayormente nada acá, más que simplemente pelar nuestras manzanas, cortarlas en cubitos, mezclarlo con los ingredientes que les he contado. Entonces una vez que ya tenemos estas, las manzanas y todo, vamos a emparejar acá y simplemente vamos a ponerle encima el crocante. Entonces acá con la huincha vamos a hacer una más o menos aproximado, de que su mole enriquece como de 38 por 24, una cosa así. Entonces vamos al horno a poner nuestro crocante. Y ahora lo voy a servir para que ustedes vean cómo queda maravilloso. Tiene un olor increíble, ¿ven? Acá está. Un poco de crema. Espero que lo hagan, yo me quedo en casa preparando mi crocante de manzanas, obviamente, llamado también crumble. Háganlo porque es delicioso y van a ver que les va a quedar increíble. Por Movistar Plus.